Abuelo, Parker está que practique en tu equipo, confirma y dale su polo de Ravens para que no lo sortee Mano, ese on ya está firmado para Ravens, ese on va a jugar para Ravens 10 temporadas, loco Ya hemos quedado con él, ya, ya está, ya ¿Por qué crees que estoy streameando? Estoy streameando para poder pagar su sueldo, huevón Si no, ¿de dónde quién mierda me va a dar para darle su sueldo? Por eso estoy streameando, para darle su sueldo Sí Benfi, buenas tardes ¿Me podrías decir por qué Parker hace tanto throw o acaso son los numeritos? Bueno, yo no sé Abuelo, dile que separe su relación con el juego ¿Cómo que tiene que ver su relación con el juego, mano? ¿Qué? ¿Porque Parker está embobado, está enamorado? ¿Crees que va a jugar mal? Yo no sé Eso es de cada uno, mano, esa agua es mental, esa agua es mental Si dejas que te afecte, puta, te va a afectar, ¿no? Pero, puta, si eres frío, ¿cómo la hueva, abuelo? ¿Pero qué dice después de morir tontamente? Dice, ups, igual que tú, mete un grito No dice nada, solo muere y dice, espérenme, por favor, nada más, ¿no? Banquearon a Mandy por Parker Oh my God Mandy se pronuncia en stream Ya, esta huevada la tenemos que ver Ravens ya tiene coach ¿Qué vamos a tener coach, huevón? O sea, mano, si estuviéramos en primera división, tal vez ya Pero ni siquiera en primera división teníamos coach, huevón Mira, yo estoy, a ver, básicamente, yo estoy costeando los sueldos, mano, ¿ya? ¿De dónde mierda voy a sacar para un coach, huevón? ¿Ah? Si toda la plata se me va en el sueldo de Parker, huevón ¿Sabes cuánto cobra Parker? Ah, tú no sabes cuánto cobra Parker, ¿no? Es carero ese conchasumare, huevón Es caro ese huevón Es caro, carito ese conchasumare Encima de noche, te cobra el doble, huevón Si trabaja de noche, te cobra el doble, ¿eh? Ah, sumare, no se puede, huevón No se puede, loco Es mucha plata, brother Si no me alcanza, huevón Me alcanza con las justas para pagar su sueldo de Parker Para que muere estúpidamente, cobra todavía ¡Wow! ¡Oye! ¡Oye! Cuidado con tu comentario Oye, ¿qué tienes? ¿Por qué si fuera su hc? Me llamó Benjas Me escribió Benjas Me dijo para jugar Y le hablé Él me dijo Go, vamos a jugar Para apoyarlos, ¿no? En la BTS Y de ahí, de la nada O sea, me escribió diciendo Obviamente es flor Obviamente es mentira Pero me dijo Mandy Nuestro manor Le había dicho a Parker Y no podemos decirle que ya no va a jugar Demoraste a contestar Hay que respetarle a alguien Parker, güey O sea, a ver Lo que... Ya, les cuento Primero lo escuchamos Ya, primero hay que escucharlo, ¿ya? En Parker, güey Un puro héroe es de pegar Krebs Juega, wow Solo pega Krebs Y un Parker, güey Nueve versus uno Juega Ya, bueno Ya dijo más o menos Lo que pasó Yo te voy a comentar O sea Nos faltaba un carry Para la BTS Y estábamos buscando Y obviamente No le vamos a decir Solamente a una persona No vamos a ver Las opciones, ¿no? Primero le dijimos A Parker ¿Ya? Luego le dije a Mandy Para eso le dijimos Al mismo tiempo A los dos Al mismo tiempo Le dijimos a los dos Estábamos esperando Quien responda primero Y el que respondió Primero es Parker Luego Mandy Respondió como a la Como en varias horas Él respondió Y me dijo Vamos a hacer una llamada Porque yo no lo llamé a él Él me dijo Vamos a hacer una llamada Que quiero decirte unas cosas ¿No? Y hicimos una llamada Y me dijo Que no es posible Que juguemos con Parker Porque él solamente pega Krebs Que es esto Que es lo otro Que va a renegar Que es renegón Y esas cosas, ¿no? O sea Él quería jugar como sea O sea Él quería jugar como sea En Ravens Yo no le había hecho Jugar scrim Yo no le había hecho Jugar el torneo Un juego al menos Ni nada O sea Simplemente fue ¿Quieres o no quieres? ¿No? Y se demoró en responder Si hubiera respondido rápido Probablemente Lo hubiéramos metido al equipo ¿No? Pero Se demoró El que respondió Primero fue Parker ¿No? Y Dijo esas cosas ¿No? Dijo esas cosas de Parker Y que no le parecía Que él debió jugar Y pues Pero la decisión La tomamos nosotros No la toma él ¿No? O él es parte del equipo Y aparte Puta Mandy Es como que Pucha A ver ¿Cómo te puedo explicar? Este Puta O sea Mandy es bueno ¿No? Mandy es bueno Pero en mi experiencia De haber jugado con él Pues Pues tiene sus Tiene sus cosas También él ¿No? Tiene sus cosas Y lo Como que Lo tuvimos en cuenta Sí Pero al final Tomamos como opción A Parker ¿No? Al final Escogimos a Parker Sí abuelo Hasta el cojudo Nomás cagón ¿Por qué soy cagón? No entiendo ¿Acaso él está en el equipo? Nosotros escogemos con quién jugar O él escoge Él escoge Quiere entrar al equipo Él quiere entrar al equipo Y entra inmediatamente No Porque hay Tres o cuatro personas Que escogen con quién jugar Y no escogimos jugar con Mandy Nada más Escogimos jugar con Parker Y eso está bien No hay que crear un drama Sobre eso ¿No? En ningún momento le mentí Porque Realmente Le habíamos dicho primero a Parker Y Parker Este Respondió rápido Y nos dijo que sí Para lo que yo le escribo A Mandy Le digo que Mandy Este Ya hemos escogido jugar con Parker Y de la nada Me dice Ya Una llamada Me llama Y empezamos a ver Y me dijo que no quería Que juguemos con Parker Que juguemos con él Pero al final Se tomó la decisión Jugar con Parker ¿Cuál es el fucking problema? ¿Cuál es el drama? ¿En qué le puede afectar a él? No le debe afectar en nada Porque él no está en el equipo No es como que él haya estado en el equipo Y lo habíamos sacado ¿No? Mira Y probablemente No sería bueno que él se paltee Porque mira A ver ¿Para qué se va a paltear? ¿Ya? ¿Para qué se va a paltear? Si su objetivo es jugar de PC ¿No? Si su objetivo es jugar de PC ¿Por qué se paltearía con nosotros? Si de repente Parker Parker se va del equipo Puede haber una opción De que él entre ¿Sí o no? Entonces no debe por qué paltearse Pero bueno Sigamos viendo Votaron a sus dos mejores jugadores No entiendo Porque Querían tener Quería Deseaba que ellos Mano Y nunca estuvo Probabilidad Yo voy a jugar Yo voy a jugar Yo voy a jugar hasta los 80 años Concha de tu madre Así te duela Y voy a jugar Hasta los 200 años Mierda Así te duela Concha de tu madre ¿Ya? Entonces yo tengo que buscar A un nuevo Curry ¿Sí o no? ¿No? Por así decirlo Y en una de esas listas Si podría estar Mandy Digo podría Porque si de repente Se ha palteado De repente no quiere jugar Con nosotros De repente Lo que sea Mano Whatever ¿Ya? Pero Si quiere estar en la lista No tiene por qué paltearse ¿No? Espero que no esté palteado Porque yo en ningún momento Lo he sacado de la lista De los Carries Con el que queremos jugar En la segunda división ¿No? Entonces estamos viendo ¿No? Yo probablemente termine Jalando a un prospecto Igual que Dat Para segunda división ¿Quién sabe? Pero Pero depende Depende Muchas cosas Todavía no sabemos Qué va a pasar Con Parker Y Me dijo eso Hace así A las Dos de la tarde O sea A las medio de día De Perú Medio día de Perú Pero yo solamente Le contesté Más o menos A las Creo que cinco De Perú Le contesté No seas pendejo Le escribo a las doce En el mediodía Y me responde A las cinco No seas pendejo ¿Qué fue eso? ¿Ah? A las cinco Le escribí al mediodía Y me escribió A las cinco Weón Su feedback No jodas Weón Mano No seas pendejo Weón ¿Qué no seas pendejo? Brother ¿Por qué esta mierda Me da una vibra Como si yo lo hubiera Quiqueado? Brother No entiendo ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Me siento Con lo que quique Weón Y Y le hablé Él me dijo Go Vamos a jugar Mañana hay partida Tal hora Y de ahí yo dije Está bien Vamos a jugar Y de ahí Para apoyarlos En la BTS Y de ahí De la nada O sea Me escribió Diciendo Obviamente Es flor Obviamente Es mentira Pero me dijo Mandy No No vamos No Me dijo así Deja Deja Nuestro manager Le había dicho a Parker Y no podemos decirle Que ya no va a jugar Eso le dije Sí Demoraste a contestar Igual te tenemos en cuenta Para cualquier cosa My friend Y yo le mandé A la mierda Básicamente Porque él me dijo Para jugar Yo le dije Está bien Y luego me flore O sea Que me Mira lo peor Es que me manda A la mierda Mandy ¿Quieres jugar la BTS Con nosotros? Nos falta Carrie Jugamos hoy día A las 4 pm Exactamente 3 con 57 O sea Luego de cuántas horas Es esa vaina 3 horas Luego de 3 horas Me responde Me responde Y me dice Hola recién entro A la PC Benjas Habla Falta un minuto Ja 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 Dice Wikipedia Que ganaron por wall cover Sí Para eso Habíamos ganado por wall cover No teníamos Carrie No teníamos posición 4 Y ganamos por wall cover Huevón ¿Sabes por qué? Nosotros nos íbamos a retirar De la BTS Porque no habíamos conseguido Un 4 Ya habíamos conseguido Carrie Creo que Parker iba a jugar Pero no conseguimos 4 Y nos íbamos a retirar de la BTS ¿Pero qué pasó? Infamous se retiró Primero que nosotros Y cuando se retiró Nos dieron tiempo Para poder reorganizarnos Para poder conseguir Eh... Jugadores Y puta Pudimos jugar la BTS ¿No? Pero si no pasaba eso Hubiéramos estado retirados Del torneo Tuvimos suerte Ahorita Mira me dice Ahorita te respondo Porque nos falta 4 y Carrie Ahí yo le estoy confirmando Que va a jugar ¿Ahora se confirma sí? ¿Acaso le estoy diciendo Que va a jugar? Le estoy diciendo Ahorita te respondo Porque nos falta 4 y Carrie Nada más Y luego me dice Ya le digo A Dark Demon Es Gosu Go Pero confirma Si hay party Y luego yo le digo ¿No? Voy a conversarlo Con la gente Te respondo en un toque Porque tenía que Tenía que conversarlo Con la gente La decisión no es mía Y luego dice Pero eso ahorita Pues checa la tabla Dice que ya ganaron Confirma eso Te puedo llamar Y ahí me dice Te puedo llamar Él me llama a mí Acá el que me está insistiendo Es él Él quiere entrar al equipo Él me está insistiendo Y yo puta Yo La verdad Yo si valoro Cuando una persona insiste Cuando persiste Porque quiere ¿Me entiendes? Tiene las ganas Entonces esa vaina Yo la tomo en cuenta ¿No? Puta Me estaba persistiendo ¿No? Puta Es un huevón Que quiere jugar Tiene las ganas ¿No? Yo siento sus vibras De que quiere jugar Y eso me agrada ¿No? Pero ahí ya no le respondo ¿No? Ahí tuvimos una llamada Y estuvimos hablando Y yo le dije Estás entre Está entre Parker Y tú Te voy a ser honesto Voy a hablar con la gente Y en eso Mandy me dice Pero si tú eres el que decide Me dice Tú eres el que decide Tú eres el dueño De Ravens Me dice Y yo le digo Lo que sea Pero este Tengo compañeros A los que tengo que Consultar ¿No? Porque ellos también escogen Y él me dice No por favor Yo tengo que jugar No juegues con él Y así un montón de cosas Me insistió Pero hasta el último Pero en ningún momento Yo le había confirmado Y luego Ya le tuve que decir esto Justo te iba a escribir Nuestro manager Ya le había dicho a Parker Y no podemos decirle Que ya no va a jugar Igual te tenemos en cuenta Para cualquier cosa My friend Y ahí es Donde me van a la mierda Ahí es cuando se enoja Y yo digo ¿No? ¿Por qué se enoja? Mano ¿Por qué se enoja? ¿Ah? Y yo Puta Esta va Me dio al pincho Y yo te voy a decir ¿Por qué amigo? Yo A la única Que le tengo paciencia Es a mi mujer Nada más La única Que tiene permitido Enojarse conmigo Nadie más ¿Ya? Y él se enoja Como si fuera No sé Una flaca No sé Como una flaca Se enojó Me dice Ala que asco Ala que asco Me habías llamado Solo Otaba en la PC No entendí esa parte Que asco Me habías llamado Solo Otaba en la PC Pero fuentes Eso es Floro Benjamino Eso es Floro Que tiene que ver El manager Con el roster Falta nomás Podrías haber Dicho la verdad Cuando he dicho La verdad Te he dicho La verdad Amigo No he dicho Nada más ¿Cuál? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Cuál es la verdad? ¿Puedes decirme ¿Cuál es la verdad? A ver Mira Yo le dije esto Le dije Justo te iba a escribir Nuestro manager Ya le había dicho A Parker Y no podemos decirle Que ya no Va a jugar Igual Te tenemos en cuenta Para cualquier cosa My friend Ahí le estoy diciendo Que podemos jugar Con el ADPC Tranquilamente Porque Parker Probablemente solo Quiera jugar La BTS Con nosotros Y luego Se quita Entonces ¿Por qué Paltearse? Si solamente Es un torneo ¿No? Yo lo estoy teniendo En cuenta ¿No? Pero puta Con un comportamiento Así como De repente Es un comportamiento Muy extraño Muy particular Australian player Dice esto Mira Como vagina Le dijiste Mi manager Ya le había dicho A Parker Tienes que ser Hombre Y decirle de frente Eres caca Mejor es Parker ¿Cómo cree? Mano Eso ¿Cómo esa mierda Que has escrito Va a ser verdad O sea Para él Eso es la verdad Eso no es la verdad Amigo No o sea Yo quiero hablar esto Porque me parece muy raro Que Mandy Se ponga en una posición De ardido De enojado Cuando no tiene Por qué hacerlo O sea Yo Más que todo Pensaba Que era una persona Con la que podemos Contar más adelante ¿No? Tal vez para jugar De PC Pero Pues Esto es lo que Su comportamiento Es muy pendejo Brother ¿Por qué enojarse? La pregunta es ¿Por qué weón? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿EngoQuién ¿Por qué? ¿ junge ¿Por qué? ¿Si o entra